El tiempo del descuento. Gianmarco confesó a Antonio David lo que siente por la madre de Adara. Antonio David Flores, primer expulsado del tiempo de descuento, ha revelado lo que le dijo Gianmarco sobre Elena, la madre de Adara Molinero. Durante los últimos días en el tiempo del descuento son muchos los rumores que apuntan a que Gianmarco en verdad se sentía traído por Elena, la madre de Adara. Más que por esta. Y Antonio David Flores lo ha avalado. Fue precisamente la ganadora de GHB7 quien reprochó al italiano que intentara filtrear con su madre. Estuviste comiendo con mi madre y le mirabas la boca, los ojos, todo igual que a mí. Se echó para atrás y te tuvo que decir que qué estabas haciendo. Le expetó a Adara hace tan solo unos días durante su reencuentro en el tiempo de descuento. Ante estas insinuaciones Gianmarco intentó defenderse. ¿Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? ¿Cómo te he mirado a ti? No he mirado a nadie. Estoy harto. Antonio David cuenta toda la verdad. Pero parece ser que no son solo insinuaciones. Antonio David Flores, que se convirtió el domingo en el primer expulsado del reality, ha reafirmado esta información en Sálvame. Creo que Joao le cuenta a Anabel que Adara le ha dicho que estando fuera Gianmarco miró a la madre de Elena de una forma en la que se insinuaba. Explicaba el padre de Rocío Flores en el programa en el que colabora. Gianmarco me habla de que le gusta la madre de Adara. Que le parece una mujer interesante y guapa y que como no había tenido dentro de la casa nada con Adara, pues que incluso hasta tenía su número de teléfono. Creo recordar que me dijo que se habían escrito o se habían llamado, continuaba explicando Antonio David ante el asombro de sus compañeros. Finalmente ha querido dejar claro que Gianmarco no quiere tanto a Adara como nos ha hecho ver. Por eso yo siempre he sostenido que nunca me he creído el papel de Gianmarco dentro de la casa. Cuando Anabel me hace ese comentario, no ratifico que ese comentario es totalmente cierto porque Gianmarco me lo ha contado a mí. Concluía. Esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.